ya estamos de vuelta con más de panama fishing magazine y la adrenalina no paraba señores este es el bote no problem de aquilino ballarino quien registró cinco capturas de pez vela ahí podemos ver ya comenzaba a bailar el primer pez vela que hermosura como brinca señores tremenda energía tenía este pez ahí vemos esta primera captura fue con un señuelo artificial señores wow muy buenas tomas gracias al amigo aquilino ballarino queremos felicitar por este gran segundo lugar señores que fue muy peleado fue muy reñido se dedicaron a lo que es el pez vela tuvieron suerte con cinco piques ya vimos el bloque anterior el amigo bobi novi grandes amigos podría atreverme a decir que son casi familia estos dos señores estas dos embarcaciones hermanas qué alegría verlos como podrían estar peleando el primero el segundo lugar y como ya sabemos el no problema se llevó el segundo lugar en la categoría pez pico del torneo vista mar marina 2017 señores queremos felicitar muy efusivamente a este gran equipo por este gran esfuerzo que hicieron vamos marcando el primer release señores el primer list de su pez vela excelente trabajo sabemos que en el torneo pasado este equipo se dedicó de noche a buscar el surf pitch y que también le fue bien habíamos dado instrucciones al señor aquilino imagino que está dando los controles a las personas arriba en el control de mando de cómo mover el bote en ese momento gran coordinación segundo pique ahí vemos segundo pique y vemos al señor aquilino agarrando el líder para hacer el trabajo de liberación ahí vemos cómo se va acomodando dando instrucciones a este la gente que estaba arriba al capitán en ese momento que tenía los controles bueno ahí vemos un poco enredado por la cola al pez vela rápidamente como comienza a trabajar para darle una liberación rápido y darle ese enredo que tenía en la cola esto demuestra lo mucho que este gran capitán este gran señor esta gran persona demostrando sus conocimientos de cómo se trabaja un pez pico señores para una buena liberación y así conservar la especie ahí vemos ya preparándose dándole la vuelta al al pez vela para que vaya al igual que el bote y vemos la energía que tiene este pez vela todavía y vamos a esperar que haga el release ahí tiene hace el corte hace el release y se va el pez vela señores segundo pez vela capturado por el team no problem capitaneado ahí vemos a luigi vallarino arriba en los controles en ese momento tremenda adrenalina esto pasaba rápidamente los felicito ahí vamos como marca el tercer pique la tercera captura y dejamos con estas tremendas imágenes de torneos vista mar marinas 2017 panama fishing magazine dándose cita como organizador de este tremendo evento señores queremos dar las gracias a todos los patrocinadores que nos apoyaron este año muchas gracias esperemos que el próximo año nos acompañen y poder lograr que este torneo siga creciendo día a día este año con categoría pez pico pez tuna y pez dorado señores estas fueron las tres categorías wow mira esas imágenes pero un brinco que hace pez vela wow tremendo señores esto se trata la pesca deportiva en panamá tenemos que cuidarla ahí podemos tomar tremendos ejemplos de cómo se debe hacer las personas que conocen mucho el tema ahí los vemos nos toca aprender bastante la experiencia de este equipo y saber que la pesca turística en panamá genera millones de dólares ya sabemos que el gobierno tiene que apoyar más a esta industria tenemos que seguir ayudando el turismo es una gran fuente de ingreso para nuestro país y la pesca deportiva es una de las que genera más ganancias en otros países así que panamá debe tomar el ejemplo como uno de los países número uno del mundo en lo que es la pesca del marlin la pesca de pez vela y tenemos tremendo ejemplo y vemos el trabajo de aquilino de una vez para liberar este pez vela lo más rápido posible no maltratarlo y que así el mismo siguiera al 100% vivo vemos cómo hace todo para desenredarle del pico la línea o el anzuelo ahí no vemos señores sin el anzuelo está haciendo su trabajo muy bien esto se trata la pesca deportiva señores la conservación recuerden que el torneo vista mar marina se distingue por la conservación de las especies por eso es que este año decidieron subir lo que es el peso en la categoría dorado y en la categoría tuna para así evitar que llevaran pescados muy chicos o muy bebés o pequeños a la báscula de esta manera contribuir un poco con lo que es la conservación señores de las especies y sin discutir no cabe la duda de que obviamente el pez marlin el pez vela son unos de los protegidos por parte de todos los pescadores deportivos responsables que están en panamá así como vemos el ejemplo del no problem liberando y celebrando de una vez su tercera captura liberaciones señores queremos felicitar a este tremendo equipo por el segundo lugar que se llevó con 500 puntos es decir que capturaron los cinco pez vela excelente trabajo señores bueno y esto es panama fishing magazine llevándole un resumen de los tres últimos torneos que han ocurrido en panamá ya podemos recordar el torneo de pedací el torneo de hacienda del mar george f novi ahora el vista mar marina próximamente tendremos lo que es el torneo del club de yates y pesca y también de yamaha señores yamaha este año viene fuerte después de una ausencia o un pequeño descanso van a tirar la casa por la ventana felicitamos a don mario guardia y a su staff a melody haciendo todos los preparativos un saludo especial a todos los amigos de yamaha grupo tesas señores felicidades vamos a esperar ese torneo a los amigos del club de yates y pesca por habernos acompañado en la conferencia de prensa donde con gran hermandad nos prestaron la casa club para celebrar nuestra conferencia de prensa del torneo pista mar marina 2017 queremos darle las gracias aquí a la junta directiva de este año al señor mario julio alcedo joao vieira a todos los que integran este gran club de yates y pesca muchas gracias pista mar marina está muy agradecido por todo lo que hicieron esperemos poder llevar a cabo más actividades en conjunto y así seguimos con la captura de aquilino bayarino en el bote no problem de sus pez vela vamos a ver ahí creo que ese es el señor luigi ahí vemos que es un baliju ahí vemos ya el líder lo agarra el capitán aquilino vemos tremendo pez vela excelente ejemplar van a darle su liberación su release y se quiebra la caña señores como pueden ver se partió la punta de la caña y el pescado con mucha energía brincando esto es vista mar marina 2017 señores un torneo de altura excelente toma wow que energía tenía ese pez vela gran espectáculo gran baile como se le dice queremos darle las gracias al amigo Jorge Petty del Team Majo quien también hizo presencia en el torneo pero esta vez nos acompañó en la marina en todas las distancias el señor Jorge Petty tremendo ahí vemos como comenzó a buscar el líder y esto es Panama Fishing Magazine que le dio un resumen de los tres torneos ocurridos este año hasta el momento hasta la fecha y nos vemos en el torneo del Club de Yates y Pesca y el torneo de Yamaha señores no te lo pierdas esto es Panama Fishing Magazine a nivel nacional por Canal 9 y 1009 por HD o Cable señores gracias por estar con nosotros una vez más nos despedimos de ustedes con esta gran liberación del amigo Aquilino Bayarino del equipo No Problem que se llevaron el segundo lugar del torneo Pistamar Marina nuestro amigo Alex Mock ya saben van a ver lo que viene estos tremendos videos que tiene Panama Fishing Magazine para ustedes felicidades y nos vemos chiquito chiquito a tu vuelta a tu vuelta a tu vuelta chico no problem bye bye Panama Fishing Magazine llega a ustedes gracias a Yamaha motos jet ski y motores fuera de borda AFTCO vistiendo a los pescadores desde 1958 restaurante o segredos de carne churrasquería Roicio Costa los lentes de los pescadores desgini paul 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 ¡Suscríbete!